Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos Bienvenido, bendiciones y también que muchas veces se me olvida a la audiencia de Radio Luz de las Naciones donde estamos poniendo todas estas clases Señor, te damos las gracias por tu bondad tu fidelidad tu amor para con nosotros de una manera especial Dios Tú eres el todo nuestro Tú eres lo que cobra sentido en nuestras vidas Señor, a ti te debemos todo lo que somos todo lo que tenemos todo lo que hacemos es por tu gracia es por tu misericordia es porque tú mismo nos da las fuerzas aún inclusive para tu servicio por eso queremos honrarte y adorarte en esta mañana y deseamos que tu palabra nos instruya nos enseñe y tengamos corazones receptivos a lo que tu palabra nos enseña a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén seguimos con lo que es la exposición de la epístola de Pablo a Timoteo y es una de las tres epístolas pastorales es primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito y estamos viendo cosas que yo creo que la propia palabra nos la está enseñando de manera correcta y a la misma vez en momentos donde podemos apreciar lo que nos enseña directamente a cada uno de nosotros por medio de dicha exposición y esto es algo de lo que debemos de tener contentamiento y a la misma vez seguridad porque si hay algo que nos enseña la palabra misma es que debemos de estar atento a su palabra y recibir esta palabra como Pablo enseña a la iglesia tesalónica no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra la palabra de Dios y yo creo que cambiaría mucho en cada quien de nosotros si estamos atentos a esta palabra como lo que es la palabra de Dios aquella que es más profética ni que ninguna otra cosa la que tenemos como algo seguro ¿verdad? y es la que Dios nos ha dado para no ser solamente salvos por medio del recibimiento de ella hablándonos de Cristo sino para también ser santificado por medio de su palabra así que esto es algo importante que debemos tener siempre presente en nuestras vidas pero la primera carta de Pablo a Timoteo estamos ahora iniciando otro tema otro punto en el capítulo número 3 pero para situarnos un poco en el contexto y ver que es lo que nos va a enseñar a partir de ahora la palabra misma la palabra de Dios vamos a ver a modo o a grosso modo algunos puntos que hemos visto y que también es bueno para recordarnos para podernos situar en su contexto lo que Pablo nos viene diciendo y hemos visto que los dos primeros versículos nos habló el apóstol Pablo tocante a lo que es la salutación recordemos que el apóstol Pablo después de estar preso por dos años en Roma cuando va camino a Macedonia y ha pasado por Éfeso es que escribe aquí a Timoteo para que Timoteo se quede a pastorear la iglesia de Éfeso y digamos el propósito iniciado por el cual Pablo mismo ruega a Timoteo que se quede en Éfeso es porque se estaban enseñando doctrinas erróneas y Pablo dice a Timoteo quédate en Éfeso para que puedas corregir lo deficiente lo que no es bíblico lo que se está torciendo y este es un principio que hemos visto de manera un poco digamos extensa pero a la misma vez no solamente nos ha enseñado sobre este punto sino que está tratando de enseñarnos otros puntos importantes por eso no solamente hemos visto el saludo sino también las instrucciones que Pablo mismo tiene con respecto a estas relaciones falsas que había con respecto a estos falsos maestros y sus doctrinas y eso es lo que vimos en el capítulo número 1 del versículo número 3 al versículo número 20 pero en este pasaje del versículo del 3 al 20 del capítulo número 1 vimos algunos puntos también del 3 al 11 estuvimos viendo específicamente la falsa doctrina en Éfeso o sea todo lo que se estaba enseñando de manera falsamente la palabra de Dios en lo que tenía que ver con Éfeso vimos también la verdadera doctrina de Pablo los versículos del 12 al 17 en el capítulo número 1 un tercer punto que vimos en los versículos 18 y 20 es una exhortación específica que Pablo está dando a Timoteo y un tercer punto que son los versículos del 1 del capítulo 2 al capítulo 3 versículo número 16 es las instrucciones que le ha puesto el Pablo están aquí con respecto a la iglesia en este capítulo número 2 iniciamos desde el versículo número 1 al 8 la importancia de la oración eso es algo que creo que que debemos de apreciar y tenerlo cercano y como un recordatorio continuo en nuestros corazones pero otro segundo punto vimos en el capítulo número 2 desde el versículo número 9 al 15 la función de las mujeres dentro de la iglesia y eso es algo de lo que acabamos como este este punto precedente al que iniciamos y ahora estamos en este tercer punto del capítulo número 2 que nos va a enseñar de los requisitos de los pastores ancianos obispo y diácono ahora bien hasta donde estamos aquí específicamente iniciamos a ver lo que realmente nos está enseñando en estos versículos que es en el capítulo número 3 versículo 1 al 7 que tiene que ver con los requisitos de obispos y en este caso vamos a ver que tiene que ver con pastores que tiene que ver con ancianos es la misma palabra entonces yo creo que es algo de lo que también la palabra de Dios nos está enseñando y nos está enseñando si prestamos atención a diferentes puntos vimos lo que Dios tiene para con los hombres vimos lo que Dios tiene para con las mujeres lo que Dios tiene para las mujeres piadosas y ahora lo que Dios tiene también para los pastores y esto es la Biblia la Biblia nos instruye a todos en cualquier campo en el que vivamos con diferentes ministerios pero porque somos su iglesia así que Dios edifica su su iglesia y lo hace por medio de su de su palabra y tú y yo somos la iglesia de Cristo así que dependiendo en el lugar que nos encontremos Dios instruye a nuestras vidas pero lo que Pablo va a tratar ahora en el versículo del 1 al 7 tiene que ver específicamente con requisitos en esta primera perícopa que es un pasaje de las escrituras va a tratar específicamente sobre lo que tiene que ver con los obispos o ancianos o pastores y el versículo número 1 es algo que tenemos que tener presente tocante a esto requisito y también a tener presente que no está describiendo la función o las funciones en este caso de los obispos sino que está describiendo más bien el carácter de cómo debe de ser un obispo o un pastor o anciano así que no habla tanto de las actividades o de lo que ha de hacer o sus funciones sino que tiene que ver con este carácter con esta personalidad o estos requisitos que ha de reunir dicha persona con dicho ministerio pero también podemos ver que la lista aquí de requisito que estamos viendo o vamos a ver tampoco es algo exhaustivo es algo donde se enumera diferentes características pero tampoco es algo exhaustivo es decir no nos está diciendo todo pero si lo más importante que nos está describiendo con respecto a lo que es el carácter de un cristiano maduro y una fe verdadera que se manifiesta en un caminar esto es lo que nos está presentando la madurez de un cristiano y una fe verdadera que se va manifestando en el caminar de dicha persona pero leemos el versículo número uno y dice el apóstol Pablo palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer es importante pero una de las cosas que enfatiza el apóstol Pablo y acredita nuevamente es la expresión de palabra palabra fiel ahora nosotros ya hemos visto ya hemos estado estudiando esta expresión estas dos palabras palabra fiel y esta es una expresión que el apóstol Pablo reitera cinco veces y solamente aparece en las cartas pastorales y cuatro de las veces nos está hablando de doctrinas son vinculantes a doctrinas fundamentales pero aquí nos está hablando específicamente ahora en esta vez que nos está apareciendo tocante a lo que es ahora con un llamamiento esta palabra fiel es enfatizada a un llamamiento ya no es tanto aquellos fundamentos o aquellas doctrinas fundamentales de las cuatro restantes que aparece en las epístolas pastorales así que es algo importante yo me quedaba pensando en esta expresión vinculado a este llamamiento y digo es algo que tenemos que prestar atención y por algo es que la encontramos aquí tocante a lo que es este llamamiento y queremos yo creo que deseamos ver que es lo que nos está enseñando a través de esta palabra fiel la vimos en el capítulo número 1 en el versículo número 15 sigue estando en el capítulo 4 versículo número 9 la encontramos también en segunda de timoteo capítulo 2 versículo número 11 y en tito 3 8 así que encontramos estas cinco veces la expresión de palabra fiel en estos en estas cartas pastorales ahora era una expresión conocida por los creyentes esto es lo que dijimos la otra vez ellos tenían bien presente lo que significaba esta expresión para ellos cuando leían o escuchaban palabra fiel prestaban atención y no es que no lo hicieran en otras ocasiones sino que esto es como un llamamiento a aún estar atentos porque algo muy importante nos quiere enseñar lo que viene posteriormente como hemos visto esas verdades fundamentales y doctrinales o en este caso este llamamiento a los que son o pastores o bispos o ancianos pero nosotros estamos en el punto en el cual aquí el apóstol Pablo está enseñando sobre lo que es la función del liderazgo en la iglesia es una función donde vamos a ver que es algo responsable es algo serio y es algo sagrado si hay tres cosas que nosotros podemos ver tocante a este ministerio a esta función dentro de lo que es el liderazgo de la iglesia son estas tres cosas que yo creo que van muy bien apropiadas a esta función tiene que ver con seriedad eso es algo que no podemos o no debemos de olvidar con responsabilidad porque es una gran responsabilidad con algo que es sagrado porque pertenece a Dios los asuntos que se van a tratar con la iglesia pero la iglesia no es de ningún pastor o de ningún anciano u obispo la iglesia es de quien de Cristo y como tal por eso digo que es algo de mucha responsabilidad o algo lo que es sagrado porque es su iglesia es su iglesia cada quien de nosotros los que somos cristianos pertenecemos al cuerpo de Cristo donde la iglesia nos enseña que Cristo es la cabeza y Él compró con su sangre preciosa la vida de cada uno de nosotros que componemos aquí en esta tierra su cuerpo así que esto es algo relevante no es cualquier cosa o sea lo que se va a tratar ahora en este ministerio en esta función de liderazgo no puede ser tratado de cualquier manera por eso hemos dicho que es algo de mucha responsabilidad y esto debemos de tomarlo con la seriedad que la palabra de Dios nos está enseñando también hemos visto que el que anhela ocupar este cargo de liderazgo dice que es algo malo buena obra desea no dice que lo sea dice que tiene un buen un buen deseo y es por eso a la demanda de este inicio del versículo verdad en el versículo número uno palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer y es por eso el inicio de este versículo que posteriormente está hablando de los requisitos que se han de reunir para poder ser dicho líder dentro de la iglesia o sea no es para cualquier cristiano para que entendamos hay requisitos específicos para poderlo ser y esto es algo bastante bastante relevante no está hablando que todo el mundo pueda hacerlo dice que es algo que si lo desea es buena cosa es buena obra esto es algo bueno delante de Dios pero la aprobación no está en el deseo que tengamos para hacerlo sino la aprobación está en los requisitos que cumplamos para poderlo ejercitar y ser lo que realmente deseamos hacer el apóstol Pablo está enseñando de estos requisitos que ha de reunir un líder cristiano y también se está enseñando del carácter del mismo el carácter del cristiano que está liderando en este punto el versículo número 2 nos está enseñando ahora dice un obispo debe ser si hemos visto ahora preferentemente en el versículo número 1 lo que es palabra fiel como algo relevante como algo importante esta palabra fiel que va unida a lo que es el llamamiento de este líder en la iglesia de este ministerio que ocupa dentro de la iglesia reuniendo los requisitos que nos va a enumerar posteriormente bueno cuando esto se reúne es porque se ha prestado atención y se está cumpliendo lo que tiene que ver con esta palabra fiel y nos ha dicho bien claramente que en el versículo número 1 que si alguno aspira a este cargo es buena cosa es buena obra es un buen deseo y ahora tocante a lo que tiene que ver con las características del obispo el apóstol Pablo dice un obispo debe ser y me llama la atención porque antes de poner el carácter del obispo es importante saber que a veces nosotros como que lo confundimos o creemos que son distintos pero vamos a ver yo creo que es relevante por eso he preparado y he cogido algunos versículos para que podamos ver que tanto el obispo como el pastor como el anciano es la misma palabra se está usando de la misma manera en las escrituras y esto es en el nuevo testamento o sea cuando está hablando de un anciano está hablando también de un pastor la vida no marca la diferencia y está hablando también de un obispo y no porque sean las tres palabras las mismas sino por lo que es el ministerio dentro de la iglesia y como la palabra de Dios se dirige a los tales ministros de la misma manera para las mismas funciones por eso es que la palabra de Dios no está usándola de manera distintas dependiendo si es un obispo o si es un pastor o es un anciano Dios lo está viendo igual es lo que quiero que entendamos y me gustaría que fuéramos la carta pístola de Pablo a Tito capítulo número 1 Tito 1 versículos del 5 al 9 dice por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras a ancianos en cada ciudad como te mandé esto es si alguno es irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios no obstinado no iracundo no dado a la bebida no pendenciero no amante de ganancias deshonesta dice en el versículo número 8 sino hospitalario amante de lo bueno prudente justo santo dueño de sí mismo y dice en el 9 reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen este es un paralelo prácticamente igual que lo que vamos a estar viendo en estos domingos tocante al pasaje de lo que es los requisitos aquí de un anciano pero lo que vemos aquí en esta parte que hemos leído es que en el versículo número 5 dice ancianos pero a la misma en el mismo contexto no se está hablando de obispo o sea lo mismo que se le demanda a un anciano se le está demandando también a un a un obispo es lo que estamos viendo aquí en los versículos del 5 del 5 al 9 o sea se usan como sinónimos tocante a lo que tiene que ver con los con los ministerios pero también el mismo apóstol pablo cuando estaba en éfeso le dice también a los ancianos vamos al libro de los hechos capítulo número 20 versículo número 28 libro de los hechos de los apóstoles capítulo número 20 versículo número 28 y aquí deja registrado lucas quien escribió el libro de los hechos por boca de lo que el apóstol pablo está diciendo aquí a los ancianos en éfeso y dice tened cuidado de vosotros y de toda la greia en medio de la cual el espíritu santo nota lo que dice el espíritu santo os ha hecho obispos pero para qué para pastorear no sé si nota aquí la igualdad del obispo y pastor el obispo para pastorear el anciano para pastorear y sigue diciendo en el mismo versículo a quien pastorea la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre el punto importante aquí es la iglesia de Dios que él compró con su propia sangre así que si esto es importante que lo es tanto el obispo el anciano o el pastor ha de trabajar y ha de ministrar con sumo cuidado con mucha responsabilidad con mucho temor delante de Dios porque no está haciendo algo para sí mismo sino que está ministrando ante los ojos de Dios a su iglesia al cuerpo del hijo al cuerpo de Cristo por eso cuando nosotros vemos aquí la palabra obispo que es en el griego es episcopos alguien que supervisa es lo que significa nosotros vamos ahora al libro de hechos en el capítulo número 20 pero vamos a leer el versículo número 17 dice y desde Mileto mandó mensajes a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia y la palabra anciano es presbúteros pero nos está enseñando aquí también Lucas en este caso que desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia es importante que nos situemos que está tratando aquí con su iglesia como ministrar a la iglesia pero a quienes son ancianos pastores u obispos la palabra pastores oimaino en griego y tiene que ver también con esta función de cómo cuidar cómo pastorear de cómo alimentar en este caso no a las ovejas físicas sino a esas ovejas que representan al pueblo de Dios y esa también es la tarea tanto del pastor como del anciano o del obispo así que lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es saber cuáles son los requisitos que debe de reunir una persona quien está liderando una iglesia para que pueda hacer algo aprobado delante de los ojos de Dios y la vista restringe a todos y a la misma vez está dando solamente una puerta abierta a quienes reúnen esos requisitos aún más allá de reunir los requisitos no nos olvidemos que hemos leído en el libro de los hechos capítulo 20 versículo número 28 que quien pone quien pone ese ministerio quien pone dicho ministro dentro de la iglesia dice que el Espíritu Santo se ha puesto como que como obispo nadie se pone o Dios está en el asunto o no hay ministerio es el Espíritu Santo quien pone por eso cuando hay personas que se ponen a sí mismo que usurpan esos ministerios no son respaldados por Dios y si aparentemente tienen ese respaldo porque ellos lo dicen con el tiempo se puede ver siempre la verdad es el Espíritu Santo quien está involucrado en este asunto es algo vuelvo a reiterar tan relevante porque Dios es el asunto y nosotros somos su iglesia así que el Espíritu Santo es quien pone pero también el apóstol Pedro de manera explícita escribiendo en su primera carta vamos al capítulo número 5 versículos 1 y 2 primera de Pedro capítulo número 5 versículos 1 y 2 dice Pedro por tanto y mira a los ancianos perezbúteros dice entre vosotros exhorto yo anciano como ellos Pedro es aquí anciano de la iglesia y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada ahora mira el versículo número 2 ¿qué es lo que hace estos ancianos? pastorear el rebaño de Dios entre vosotros velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo este versículo también nos está enseñando qué es lo que debe de hacer el anciano pastorear qué es lo que hemos visto también con el obispo pastorear qué es lo que ha de hacer el pastor pastorear por tanto tanto obispo anciano o pastor es la misma cosa el mismo sinónimo por el cual Dios está dando los mismos requisitos para cada uno de ellos que lo han de reunir y a la misma vez han de ejercitarlo en esta en esta manera el autor de Hebreos vamos al capítulo número 13 agrupa en este caso al pastor y las ovejas en un campo como es la iglesia y está exhortando de manera imperativa Hebreos capítulo número 13 versículo número 17 y es en el versículo número 17 aquí tratando el asunto del pastor que tengamos en mente que aquí es un sinónimo sinónimo de anciano obispo entonces aquí dice el autor de Hebreos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros la traducción del lenguaje actual dice la última parte traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes este es un punto también muy importante puedan servirles de ayuda digo esto porque a veces parece que la función es de quienes dirigen o lideran en este caso la iglesia pero me gusta este pasaje porque lo que hace el autor de hebreo es que está poniendo un campo como es la iglesia no es un campo físico donde se encuentra el pastor y se encuentra quien las ovejas y ambos tú lo lees detenidamente cooperan cada quien está cumpliendo su función porque el trabajo de la iglesia es un trabajo no solamente del que lidera la iglesia sino que es un trabajo en conjunto cada quien en el lugar donde Dios nos pone tan peligroso es como si la oveja haciendo su labor el pastor no lo respeta no cumple su función como si el pastor cumpliendo sus funciones la oveja no respeta lo que ha de hacer por eso este punto también es muy importante traten de no causar problemas para que la iglesia sea algo sano o algo sana para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servir puedan servir a la misma vez de ayuda no de tropiezo no de enemigo porque no entendemos entonces lo que es el ministerio así que es importante que aun cuando estamos hablando de los requisitos el pastor la oveja siempre está como en este mismo punto o en este mismo pasaje no podemos entender los requisitos del pastor dejando ausente lo que es la oveja entonces tenemos que tener presente estos dos puntos porque solamente apreciaremos lo que Dios demanda en este caso al pastor cuando también nosotros como ovejas estemos juntos a esta enseñanza es más si tú lees este pasaje esta mañana leyéndolo y me daba cuenta de ello si tú lees este pasaje de los requisitos del pastor cada quien de los que estamos aquí escucha eso muy bien y lo lees y tú mismo darte un examen a ti mismo cada quien de los que estamos aquí sería algo muy saludable de que tú también lo ejercieras eso es yo creo algo muy muy bueno que lo podamos entender cualquiera de los puntos dime tú donde no quieres estar o sea no es algo que se le exige solamente a un cierto tipo de élite dentro del cristianismo a la misma vez es algo que Dios demanda de cada cristiano es algo curioso en qué punto tú crees que no debe de estar aquí no siendo pastor o anciano o es acaso no te interesa lo que es la palabra el orden la disciplina la seriedad el testimonio el hogar la esposa los hijos nosotros somos llamados como iglesia a estar dentro de este pasaje tratando de ser aprobado como todo cristiano aunque esto enfatice ciertos requisitos siendo aprobados para el que lidera por eso no es aquel que solamente reúne estos requisitos vuelvo a reiterar este es un asunto de que el espíritu santo ponga porque cualquiera puede reunir estos requisitos y no ser un qué un pastor si Dios no le pone aun cuando todos y es para todos que debemos de reunir estos requisitos no todos son puestos en la iglesia porque simplemente reúna estos requisitos la iglesia es de Cristo así que el asunto de Dios es el que debe de hacernos poner en el lugar donde Dios quiere que estemos si tú y yo reunimos estos requisitos pero la mano del espíritu santo no está sobre nuestro ministerio no es algo aprobado no es algo de lo que podamos decir Dios me ha puesto si el espíritu santo no está involucrado así que mira cuánto nos enseña esto de requisitos a veces pudiéramos pensar que bueno hemos acabado los requisitos de la mujer ahora vamos a hablar de los requisitos del pastor mañana vamos a hablar de los requisitos del diácono y así sucesivamente en cada punto como en el de las mujeres aprendimos cosas que aparentemente creíamos que ya las sabíamos pero no todos lo sabemos como realmente Dios quiere que lo que lo sepamos ¿verdad? entonces este es un punto que nosotros tenemos que tener muy fresco en nosotros mismos y ser conscientes de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios si algo que vemos por cuanto a todo lo que hemos visto y leído y centrándonos en estos requisitos del pastor es que estamos tratando un asunto mayormente de personas responsables que son llamados a liderar predicar y enseñar a la iglesia por eso que dice los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza la primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 5 versículo número 17 ¿sabes otra cosa que debemos también de distinguir? el pastor cuando tiene aquí este ministerio reúne los requisitos de esta lista y es puesto por el Espíritu Santo para ejercer este ministerio dentro de la iglesia ha de ser un hombre que sea apto para enseñar es decir el pastor debe de ser maestro si no con qué va a dar de comer a las ovejas por eso hemos cometido muchas veces el error de cualquiera predica la palabra de Dios no predica la palabra de Dios quien ha sido llamado a predicar la palabra de Dios no solamente siendo pastor sino también siendo maestro sabiendo sabiendo que lo que expone es bíblico y para eso el maestro o pastor ha de pasar tiempo ministerial con la palabra de Dios más que con todos los asuntos eso tampoco lo apreciamos a nuestros días hoy en día si vemos al maestro o al pastor estudiando en tiempo donde tú y yo trabajamos pensamos que no está haciendo nada sin embargo está haciendo lo que Dios le manda que haga mira si es importante entender y aceptar donde tú estás dentro del cuerpo de Cristo donde estamos cada quien de nosotros cuantas veces tú estás en el lugar que no te corresponde cuantas veces no estamos donde Dios quiere que estemos en cada lugar donde estemos si Dios no está estamos en problemas estamos en peligro ahora si Dios está en el lugar donde cada quien de nosotros estemos estamos con el mismo respaldo que está cualquier líder de la iglesia porque Dios no está haciendo excepción de de personas nos está viendo a todos por igual esto como hablamos con el hombre y la mujer ¿verdad? somos todos ante Dios iguales pero diferentes roles ministerios ¿por qué? porque Dios es el que pone no está cogiendo lo uno como a la misma vez está diciendo bueno buena obra desea reúne estos requisitos y rueda a Dios no está limitado pero última instancia Dios es el que es el que pone ahora un maestro el pastor debe de ser maestro hemos dicho ¿sí o no? pero la otra pregunta ¿un maestro debe de ser pastor? si el pastor debe de ser maestro entonces ¿un maestro debe de ser pastor? ¿qué opináis? ¿no? ¿el pastor debe de ser maestro? sí porque el pastor para pastorear para alimentar a la grey lo debe de hacer siempre con la palabra de Dios y esto no es hablar de un versículo para el día no es poner bíblicamente las doctrinas bíblicas así que el pastor para alimentar a la iglesia debe de ser un hombre instruido seriamente en la palabra de Dios su vida ha de moverse en torno a la palabra de Dios el consejo está en la palabra de Dios preparar el asunto de trabajo con la palabra de Dios y es tiempo que nosotros abramos nuestros ojos y seamos hombres y mujeres con sensatez bíblica y apreciemos lo que a veces no apreciamos si somos honestos lo último que nosotros tenemos como algo honorable es esto y quien lo predica porque tú y yo estamos en un lugar que Dios nos ha puesto y creemos que con nosotros mismos nos basta Dios no nos enseña esto vamos a hacer capítulo número 4 versículo número 11 y 12 y él hablándonos aquí en este caso de Cristo dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros pero con que fin dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo este es el fin de quien predica de quien enseña quien Dios ha puesto con ese ministerio con ese cargo de capacitar y que es capacitar de enseñar bíblicamente lo que Dios dice y tú y yo si somos honestos esto no lo apreciamos ni siquiera todavía estamos entendiendo el valor de ellos posiblemente para nosotros formar parte de la iglesia es leer tener mi comunión y yo leer la biblia y nada más Dios dice no es eso tú no perteneces a esa iglesia entonces esa no es la iglesia de Cristo entiéndelo no hay solitarios en la iglesia de Cristo no existen como bien decimos a veces esos llaneros solitarios esos no pertenecen a la iglesia los que pertenecen a la iglesia tienen sumisión al cuerpo de Cristo están en un lugar donde Dios le manda estar y con humildad con mansedumbre cooperando si es oveja juntamente con quien con el pastor no siendo enemigos porque ese es un punto donde el diablo ganó esa batalla no siendo hermanos dentro del cuerpo de Cristo la visión de iglesia no está siempre en nosotros como realmente Dios dice que es la iglesia nosotros medimos muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios medimos por tanto de manera errónea carnal pero Dios nos está enseñando que ya es tiempo ya es tiempo de madurar conforme la Biblia enseña no conforme a tus ideales soy yo a los míos no conforme a la Biblia enseña y si tú cuando vienes a la iglesia o alguien de nosotros vamos a la iglesia creyendo que tenemos más que el pastor sabe que lo que tú estás diciendo que lo que ese pastor o ese maestro donde quiera que esté te está enseñando la palabra de Dios tú no estás apreciando esa enseñanza como Dios hablándote a ti tú estás viendo como palabra de hombre lo que Dios nos enseña que eso no es palabra de hombre sino que debemos de recibir esa palabra como la palabra de Dios así que cuando vamos a un lugar y Dios pone en el orden personas que nos enseñan la palabra no tenemos que mirar a esa persona solamente sino tenemos que mirar que es Dios instruyéndonos a nosotros los santos de la iglesia tú eres un santo de la iglesia igual que quien enseña ni somos más ni somos menos es el mismo papel si no lo hacemos bien como el desorden que hemos visto de Eva usurpando el gobierno en este caso de Adán y de hecho Efesios 5 está comparando alegóricamente al esposo con la esposa siendo Cristo con su iglesia porque será es Cristo el esposo somos nosotros todos pastores maestros obispos ovejas su esposa el cuerpo de Cristo así que el enemigo muchas de las veces roba roba nuestros corazones lo que Dios quiere que permanezca en esos corazones y a veces el asunto del cual radica de la posición más grande que pudiéramos tener es lo que yo creo que todos tendremos o tenemos hasta que Dios nos lleve en distintas medidas se llama orgullo ese prácticamente es el 99% de la falta de tu crecimiento y el mío el orgullo la arrogancia en el cristiano eso es algo terrible porque eso es algo donde muchas veces estamos destronando a Cristo mismo donde estamos repudiando su propio alimento rechazando aquello que Dios quiere para con nosotros porque siendo santos de Dios Dios está capacitándonos para la obra del ministerio y cuando llega el ministerio no podemos hacer la obra porque precisamente hemos rechazado aquello que Dios ha mandado sus siervos a enseñarnos porque Dios no lo quiere hacer sinceramente contigo tal vez contigo te enseñe otras cosas sino para que Dios pone ministerio si no se van a cumplir o si nosotros creemos que este no es para mí bueno pues no sé de qué iglesia forma tu parte y no me refiero a esta a la iglesia general universal de Cristo porque que yo sepa tú y yo tenemos aquí un estándar hombres y mujeres si tú no estás dentro de este estándar tú no estás en la iglesia tú estás en un lugar pero en la iglesia somos llamados a tener un qué un orden ¿por qué? porque Dios es un Dios de orden así que cuando vamos a una iglesia y no hay orden sal corriendo sal corriendo es un buen consejo mira lo que hemos visto tocante algunos requisitos tanto como Pablo enseña aquí a Timoteo como Pedro también está enseñando y nos pone cuando no hay orden pues hay pastores o hay maestros que lideran la iglesia y una de las cosas que acontece mucho a nuestros días en el siglo XXI es que son hombres avaros hombres que no son fieles hombres que usurpan aquello que es material y se llevan lo que tiene que ver y una de las cosas que el enemigo usa en nuestros días tiene que ver con el dinero si hay hombres que no son fieles con el dinero ¿cómo puede ser fiel? con la palabra de Dios si no somos fieles en lo poco ¿cómo es que Dios nos va a poner sobre lo mucho? he visto a lo largo de mi cristianismo a hombres que desean con todo el corazón servir a Dios en una manera donde para eso digamos significa tener algo más o que Dios le ponga sobre lo mucho pero no han sido fieles o no son fieles sobre lo poco y esa matemática no funciona con Dios nunca y también digo algo más cuando esa persona que no es fiel en lo poco por alguna razón que desconocemos está en un lugar que aparentemente Dios le ha puesto sobre lo mucho es que Dios no le ha puesto en ese lugar ¿me explico? se ha puesto él o los que le han puesto no tienen ni visión es tan peor que él porque como hemos dicho al principio el Espíritu Santo está involucrado en esto o ni siquiera tiene para nosotros importante todo es con un orden y digo esto para que apreciemos los requisitos que si nos van a estar enumerando de ahí en adelante es algo importante no es cualquier cosa por eso dijimos que el pastor debe ser maestro sí el maestro debe ser pastor no necesariamente pues una persona llamada a enseñar la palabra de Dios y no a qué y no a pastorear si hemos visto lo que Pablo está enseñando a los Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice que puso pastores y maestros pero en este caso hablando del pastor anciano u obispo necesariamente si es apto para enseñar que debe de ser ese pastor maestro y cuando alguien supuestamente está puesto como pastor y no es maestro ese pastor tiene que estar continuamente invitando a alguien al que ocupe el púlpito porque no puede enseñar o dependiendo quien esté en la iglesia enseñan o no enseñan si hay niños espirituales pues se atreve a enseñar pero esa gente madurece yo aquí no me meto por eso es tan importante lo que Dios nos enseña necesitamos principios bíblicos y derrumbar en nuestras mentes aquellas ideas o aquellos conceptos que nosotros mismos hemos establecido pero que no vienen ¿dónde? en la palabra por eso vuelvo a reiterar es tiempo de despertar eres cristiano pues despierta dentro de la iglesia porque si sigues dormido o dormida tu fin va a ser muy triste debemos despertar dentro de la iglesia no fuera de la iglesia dentro somos llamados a despertar y atender porque no es tarde nuestras vidas delante de Dios y no vernos fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia aun cuando estamos dormidos Dios dice despierta porque es tiempo de abrir tus ojos y atender la cosa como Dios como Dios las enseña por eso es importante saber que lo que se está mandando en este caso aquí a los pastores es algo muy saludable que todo cristiano debería identificarse en mayor o menor medida pero identificarse porque todo lo que encontramos en estos requisitos es algo que también debemos de hacerlo tú y yo aunque no seamos pastores ancianos u obispos te explico aunque no lo seamos aunque Dios no nos ponga pero es muy bueno que podamos también reunir estos requisitos ahora veamos este primer requisito si nos da tiempo y dice en el versículo número 2 un obispo debe de ser pues irreprochable o irreprensible como creo que viene la reina Valera ahora es curioso pero si uno estudia uno lee estudia y uno ora a Dios uno puede ver de manera muy contundente que esta lista cuando hay una lista yo siempre trato de prestar atención del orden de esa lista cuando hay una lista de requisitos una lista de X cosa que Dios demanda sobre nosotros sobre alguien es importante si bien no saber todo el orden de esa lista pero si ver el principio de esa lista no en toda la lista funciona pero si cuanto menos digamos preguntarnos por qué lo primero que aparece tocante a los requisitos de un pastor es ser un hombre irreprensible irreprochable ¿por qué? y la verdad es que dependiendo de este punto todos los demás le siguen dependiendo de este primer punto todos los demás encajan digamos que esta es la puerta para poder ver y cumplir los demás requisitos porque si una persona es reprensible reprochable continuamente no podemos decir que sea un pastor así que lo primero que Pablo hace tocante a estos requisitos es que el obispo anciano o pastor debe de ser un hombre irreprensible todo lo demás continúa después de este primer requisito o derivan de ser irreprensible y quiero aclarar una de las cosas que no es o que no significa ser un hombre irreprensible y una de las cosas que sí que no significa para poder saber lo que significa es un buen método a veces es descartar lo que no es y no podemos ver en este caso un hombre que sea irreprensible como un hombre que no peca eso es un error porque entonces contradice la doctrina bíblica que nos enseña que todos estamos pecándonos voluntariamente sino pecamos porque el Espíritu Santo está tratando con nosotros tocante a lo que es la santificación antes de la glorificación todo cristiano peca y si no lo crees solamente tiene que mirarte a ti mismo si eres cristiano ¿en qué estás pensando hoy? ¿cómo te sientes cuando estás orando? ¿cómo nos vemos cuando leemos la palabra de Dios? es muy especial cuando nos vemos bien y esto es posible y debe de serlo pero también es otra gran verdad que no siempre nos vemos en esa manera ¿es verdad o no? ¿por qué? pues te puedo asegurar sin especificar qué tipo de consecuencia en este caso qué tipo de pecado sea sí que sé que es como consecuencia de que hemos pecado no porque tenga que ser un pecado que creamos que es más grande que otros pecados sino porque hemos pecado porque no nos sentimos bien con Dios porque hemos desobedecido y precisamente porque somos cristianos el Espíritu Santo dice a nuestras vidas cuál atiende esta área de tu vida porque si somos cristianos el Espíritu Santo hablará de entrada tratará un sentimiento nos hará compungir estaremos sensibles a su palabra y nos llevará al lugar donde realmente Él quiere que estemos y hasta que nosotros no nos cedamos nos rindamos a ese rincón no sentiremos el perdón hasta que no nos rindamos estamos peleando continuamente contra Él aunque nos justifiquemos con distintas áreas personas ministerio la culpa no es más que tuya y mía porque no podemos justificarnos o mejor dicho no debemos justificarnos de ninguno de nuestros pecados por terceras personas cuando pecamos es que somos responsables de nuestro pecado y Dios demanda que lo atendamos no que vivamos con ello porque si vivimos mucho tiempo sin atender un área en nuestras vidas pecaminosa podemos cometer el error en que nuestros corazones o nuestras conciencias estén insensibles a la voz de Dios y ya no ver las cosas como antes las veíamos y no estar sensible como antes estábamos sensibles a su palabra y que es lo que produce eso produce desánimo desaliento un carácter depresivo hay cristianos que continuamente están de una manera depresiva porque no tienen el ánimo o porque no tienen ese calor de Dios en sus vidas o porque no tienen ese fuego del Espíritu Santo que Pablo mismo mandó a Timoteo que avive ese fuego como vamos a avivar si vivimos un pecado habrá algo mayor que el pecado para que el fuego que tú y yo tenemos se apague el pecado es ese líquido que apaga por completo ese fuego por eso volviendo a este punto del cual estamos viendo dijimos que lo primero que tenemos que descartar que no es un hombre irreprensible aquel que no peca no, a eso no se refiere ninguno entonces podría ejercer ese cargo nadie podría entonces ministrar lo que nos está enseñando y de ello quiero decirlo como realmente aparece esta palabra en el griego lo que nos está enseñando es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes pecaminosos que excluirían una vida fiadosa eso es lo que significa ser irreprensible pues aquella persona que entonces viviría en un estilo de vida que lo último que mostrara sería piedad a eso se refiere o estaría viviendo siendo corregido continuamente de ciertos vicios o pecados latentes y notorios dentro de la iglesia y lo que Pablo dice es no, ese hombre tiene que ser irreprensible no puede vivir como el mundo vive dentro de la iglesia de Cristo en ese pecado latente en esa dureza en esa ira en esa rebelión no puede ocupar ese cargo Dios dice no puede ¿sabe la palabra en el griego? habla de una persona que está apresada un hombre irreprensible es un hombre que no puede estar apresado que no puede estar sujeto a esa pecaminosidad eso es lo que está hablando el apóstol Pablo no puede estar sujeto a ciertos vicios y pecados que otros cometen está ocupando un cargo que el Espíritu Santo le ha puesto y eso requiere estos requisitos que Dios nos está enseñando otra de las cosas importantes esa irreprensibilidad es que cierta persona con dicho ministerio debe de infundir un aliento a la propia iglesia para que en todo deseen seguir ese ejemplo deseen imitar esa vida de fe una persona que ocupa un cargo en ese ministerio que el Espíritu Santo pone en este caso como pastor no puede no debe ser un hombre que lo último que quieran otros es ser como él explico tiene que ser una persona que realmente cree el anhelo de servir a un Dios cada día con más santidad no es una persona verdad que esté llevando a la grey por los caminos del mundo que no tenga una palabra radicalmente diga no es lo que Dios nos enseña no importa las épocas Dios dice y nosotros hacemos sin importar los tiempos las modas o culturas y eso también es un punto importante mira como Pablo lo enseña a la iglesia tesalónica en su segunda carta capítulo 3 antes de Timoteo segunda carta capítulo número 3 tesalonicenses versículo número 6 a 9 y el apóstol Pablo quien escribe también esta carta dice en el versículo número 6 dice ahora bien hermanos os mandamos en el nombre de nuestros Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente de nosotros perdón desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros pues vosotros mismos versículo número 7 sabéis como debéis seguir nuestro ejemplo porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros versículo número 8 ni comimos de bar del pan de nadie sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros versículo número 9 no porque no porque no tengamos derecho a ello sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo el apóstol el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia tesalónica que es lo que debe de ser un hombre de Dios y lo que una persona un cristiano debe de anhelar no hacer ese hombre no a seguir ese hombre no pero si a lo que ese hombre está dándote apreciarlo y si él lo vive decir yo también quiero esto no porque sea algo suyo sino porque está enseñando lo que Dios quiere para con todos es decir en este caso lo que nos está enseñando Pablo Timoteo un pastor no debe ser alguien quien esté cada día licuando el evangelio no puede ser alguien o no debe de serlo aquel que está quitando la relevancia del evangelio quitando la santidad del evangelio no es eso un pastor bíblico un pastor bíblico debe predicar la palabra como realmente Dios nos la enseña que la prediquemos y la enseñemos como Dios ha mandado que se instruya para enseñarla la sana doctrina de acuerdo a ella lo que la Biblia enseña no es muy usual hoy en día y cada vez será menos que nos enseñe la Biblia como es sin intereses propios personales lo que Dios nos sigue enseñando a su iglesia si tenemos el concepto de que la iglesia es de quien de Cristo debemos hacerlo con excelencia como para el Señor y eso es lo que debe anhelar quienes están en la iglesia aquello que es aceptable para Dios aquello que Dios demanda de todos aquello que nos está enfocando a la santidad de Dios aquello que nos está llevando a una exhortación para ser más como Cristo no más como el pastor ojo para ser más como Cristo quien es la cabeza de la iglesia y la meta es Cristo por eso Efesios capítulo 4 hemos leído el 10 el 11 pero el 12 nos está hablando específicamente para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto quien es Cristo llegar a esa madurez un crecimiento más a la imagen de Cristo Romanos 8 29 es la obra del Espíritu Santo que nos está llevando a ser más como el Hijo pero ahí estamos todos aquellos quienes estemos obedeciendo a su palabra seremos más como Cristo entre tanto si hay personas que desobedecen a su palabra serán más niños en Cristo donde tendrán necesidad de leche y no de aquel alimento sólido es tiempo yo te voy a hablar con una persona de eso es tiempo de que dejemos no que no tengamos más esta leche la tenemos pero no viviendo solamente para nutrirnos de la leche espiritual tenemos que estar tomando otros alimentos que no es leche y dice Pablo que es digo Pablo porque siempre tratando de Hebreos siempre creo que es Pablo para mí personalmente es quien lo escribió alimento sólido así que lo que vemos aquí es como Pablo enseña a los tésalonicenses como se ha de seguir el ejemplo correcto del cristiano o de ese pastor o anciano el ejemplo de lo que está haciendo corresponde a Dios yo quiero hacerlo entre tanto hay maduros que lo que simplemente quieren hacer es lo que no corresponde a Dios por eso cuando Pablo enseña once doctrinas bíblicas en el libro de Romanos cuando llega al capítulo número doce pero con once capítulos de doctrinas bíblicas en el libro de Romanos cuando llega al capítulo doce de los derechos de un cristiano lo primero que vemos es que trata con el asunto de que no os adaptéis no os conforméis sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si tú y yo vivimos conformados al mundo no vamos a poder comprobar lo que es la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta si vivimos no conformándonos al mundo es que vamos a poder estar comprobando lo que Dios quiere para nosotros hoy así que no es motivo para desanimarnos sino mucho más animarnos a hacer lo que hacemos para Cristo Hebreos capítulo número trece versículo número siete acordaos de vuestros guías o vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios como me acuerdo yo de alguien que me ha enseñado si me ha enseñado sanamente yo me acuerdo de aquel pastor pero mira lo que hacía ese pastor que es lo que Pablo está tratando aquí o el autor de Hebreos acordado de vuestros guías que os hablaron si somos llamados a acordarnos de esa persona que nos enseñó la palabra maestro pastor es porque nos hablaron nos enseñaron la palabra la palabra de Dios y considerando mira lo que dice en continuidad y considerando el resultado de su conducta imitad su fe considerando el resultado de su conducta nos ha enseñado lo verdadero porque vive esa enseñanza entonces imitad su fe primera de Pedro cinco tres tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados mira esto está enseñando lo que el pastor no puede cometer ese error o no debe y hemos dicho la iglesia es de quien de Cristo entonces dice aquí en este contexto del consejo que Pedro está enseñando tocante a los ancianos o pastores de la iglesia dice que algo que debe de tener presente en este caso los cristianos tampoco como teniendo señorío y para los pastores sobre los que os han sido confiados sino demostrando ser ejemplos del rebaño a eso es llamado el pastor pero también hemos visto lo que es llamado la oveja a imitar su fe a imitar lo que realmente se nos ha sido enseñado viendo esa conducta que corresponde a Dios entonces eso es lo que significa irreprensible un hombre que no puede ser arrestado dice en el griego o sujeto como si fuera una persona delincuente eso es lo que habla esa expresión que no hay nada de que acusarlo en público que no tiene esa acusación de lo que te pueden decir que estuviste allí hiciste aquello como esa persona puede hablar la palabra de Dios a eso significa esa irreprensibilidad en Tito 1.6 y con esto acabamos después de la segunda de Timoteo en la epístola en este paralelo que hemos visto tocante a ser irreprensible dicen en el versículo número 6 en este mismo contexto de los requisitos para para los ancianos esto es si alguno es irreprensible quiero que note donde va en el conjunto de lo que es un hombre irreprensible aquí no vamos a tratar con esto pero aquí hay cuatro grupos de asunto que Pablo va a tratar tocante a los requisitos de un anciano o de un pastor lo que nos está enseñando aquí semejante a esta enseñanza Tito Pablo a Tito dice esto es si alguno es irreprensible y ahora mira tocante a que hace el asunto de irreprensibilidad a que va enfocado y dice lo siguiente marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusado de disolución ni de reverdía me puse a pensar donde es que aparece aquí la palabra irreprensible en que grupo aparece y está hablando del hogar muchas veces no vemos esto pero aquí el asunto de ser irreprensible está tratando con un hogar como está él con su esposa que esa es la iglesia primaria de todo hombre que está casado y tiene una familia siendo cristiano él es el pastor de ese hogar esa es la iglesia que está en tu casa así que como está él primariamente con su esposa y después con sus hijos cuál es el testimonio de esos hijos así que esto está privando a cualquiera debe de haber primariamente un ejemplo una conducta y una enseñanza dentro de nosotros para después después poder exigir a otros fuera eso enseña la Biblia y a veces no lo vemos a veces pudiera cometer el error una persona ponerse aquí a enseñar algo de lo que tienes que hacer tú de lo que tienes que decirle a tus hijos pero sin embargo yo no lo hago en casa Dios dice ese no puede ser pastor amén debe de haber un ejemplo si no hay un ejemplo de que vamos a enseñar por eso digo no es para todos y aun cuando reunamos los requisitos el Espíritu Santo se ha puesto entonces si lo ha puesto como por eso esos versículos el 5 y el 6 nos está hablando precisamente de esta área del hogar y una de las razones por la cual los pastores deben de cuidarse a ser irreprensible es lo que decían los antiguos y apunté lo siguiente copié dice que los pastores son el blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más severas que a otros los que están en la línea delantera de la batalla espiritual sufrirán el golpe más fuerte de la oposición satánica precisamente porque si debilita a dicha persona que va a tratar de enseñar a la iglesia y exponer la palabra si debilita si ataca si cede dicho pastor entonces sabe que tomará ventaja porque debilitará también la enseñanza de cara a la iglesia no mostrará el estándar de la santidad de Dios tendrá un pastor condenado fracasado frustrado y no creo que ningún hombre en esas condiciones pueda ser un hombre donde enseñe la iglesia con esplendor con excelencia con credibilidad y si lo puede hacer estando en esa manera entonces está perdido acabo solamente diciendo lo que vamos a ver posteriormente desde el versículo número 2 al 7 lo que Pablo realmente enseña en esta enseñanza a los hombres que aspiran a ocupar este liderazgo de la iglesia lo enumera en cuatro aspectos que van a ser evaluados dichas personas y yo pongo aquí simplemente las cuatro palabras o cuatro aspectos que ya trataremos en el siguiente domingo si Dios permite bueno el siguiente domingo no para el otro porque este domingo nos comparte un hermano que viene de vuelva pero esta evaluación trata del resultado de ser irreprensible en cuatro aspectos y lo vamos a ver en el contexto de los siete versículos tratará primariamente con el carácter moral tratará con una vida del hogar hogareña vamos a ver como también va a tratar con la madurez espiritual de ese pastor y por último también con su testimonio público que opinan los demás como vivimos que mostramos que es lo que desprendemos cual es el celo que tenemos por ese Dios que nos ha salvado a quien seguimos bueno son cuatro aspectos el apóstol Pablo tratará en esos siete versículos y creo que es algo para todos es algo que podemos apreciarlo todos amén te damos las gracias padre damos gracias por lo que tú nos ha dado en la persona de Jesucristo una salvación tan grande nos enseña tu palabra que no queremos ignorar descuidar señor te pido en el nombre de Cristo Jesús te pedimos Dios que tú traigas un despertar aquí a tu iglesia en este tiempo que estemos exponiendo tu palabra que traiga sensibilidad a nuestros corazones que despierte nuestras conciencias que puedan estar también despiertas a tu palabra o que tu Espíritu santo Dios trate con cada uno de nosotros y tú te manifieste con poder Dios tú eres un Dios de poder y tu gloria sea manifestada en nuestros días y podamos desear Dios la manifestación de tu gloria como tú nos enseña por tu palabra para que seamos una iglesia transformada de gloria en gloria trae tus dismisos corazones hambrientos sedientos de tu palabra Dios un tiempo donde podamos examinar nuestros corazones y aferrarnos a tus promesas al carácter de Cristo en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Amén